No Hola 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 muy buenas no Hola hola qué tal muy buenas noches a todos Bienvenidos a una edición más de el blog de The Punisher Recauchutado Bienvenidos a los que están por aquí, estábamos ya charlando hace un buen rato Está por aquí nos Artia, está el Marcianitos, está Erianopodo Está P-P-P-P-Rescorsa, está AlbertoCG76 Espero que no estéis, los que fuisteis a la quedada de ayer de Genescent Z80, no estéis aún con mucha resaca y esas cosas Aunque para mí que todas las cervezas se las bebió Marcos, no sé, no sé Tengo ese presentimiento Pues nada, bienvenidos a una edición más Una edición que hoy va a... va de precursores De precursores de nuestro querido Spectrum Aunque bueno... eh... precursor, precursor... lo que se dice precursor... no tanto Precursor le llamamos a algo que... sale antes Pero no algo que sale al mismo tiempo que... porque el ordenador del que vamos a ver los juegos hoy Es el Spectrum 16Ks que salió al mismo tiempo que el 48Ks Simplemente era una opción para que la gente pudiera comprar... tienes con 16 o con 48 De hecho, es como cuando uno va a comprar un iPhone y le dan con 256 GB o 512 GB de memoria Bueno, pues lo mismo, era la opción más barata o la opción más cara Y el... 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 el 16 tuvo hasta que se dejó de vender Fueron 3 años, del... del 82 al 84 Una buena manga de juegos bastante, bastante entretenidos Se me escucha abajo, a ver Si subís el volumen de las cosas... Eh... en serio... ya... esto... a ver... A ver... A ver... Audio avanzadas... Vale... no, no puedo subir... ah, puedo subir cámara... Oji, X, Y... a ver... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Vaya... mi auricular está sin pila, voy a tener que hacer la opción B Vamos a subir hasta 10 decibelios De amplificación Yo creo que con eso... Deberá... Fuiste a ver los otros dos al cine... Hombre... No está mal... Es... Un poco... Un poco friki... Porque me parece que... Salvo la gente que entiende de cosas de contabilidad... Y de contabilidad Yankee... Se queda... Muy a... Muy a dos velas con... Con... Con esa película... Bueno... Eh... Ahora supongo que se me escucha bien ya... Y a Marco... Amarillo y alguna vez... En el... Rojo... Ahí... Bueno... Vamos a nuestra pantalla de transmisión... Como he dicho antes... Eh... Vamos a ver... Juegos de Spectrum 16Ks... Juegos simples... Pero divertidos... De un tiempo en que... Las cosas más simples... Eran más entretenidas... Nah... Nada que ver... Lo que pasa es que... Con 16Ks... Tampoco cabía ninguna maravilla... Así que no os esperéis... Nada el otro jueves... ¿Qué tal... JMMCC... La Twitch... Bienvenido... Bienvenidos... A todos... Eh... ¿Cuántos estamos por aquí? A 9... 9... Buen número... Buen número... Para... Soltar la pausa... Y ver que nos trae... Este primer juego... Es... El... Tanks... Que es... El primer juego de Don Priestley... ¿Quién es Don Priestley? Pues es el señor del trapdoor... El Benny Hill... Eh... Todos esos juegos con graficotes gigantescos... Y... Y... Simpáticos... El... El... El Flunky... Y este es... Si mal no me equivoco... El primer juego... Eh... Y... Y... Bueno... Es... Simple... Pero gracioso... Un juego tanques... Esperad que... El audio escritorio... Lo tengo muteado... Si... Ese tup tup... Que parece... Parece el sonido que se les colaba... Al... Star... Star... Liner... Star Flyer... O como se llame... Esta semana... Que no sabían que era... Suena exactamente igual... Que las opciones de esto... Que tengo que mutear... En el momento que encuentro el botón de mute... De mi monitor... Ya está... Toca la pesadilla de Canon... Si un poquito... Verdad... A ver... Eh... Esperad... Que me termine... De conectar... Me conecto... Me conecto... Me conecto... Toda esta previa... Por suerte siempre hay un cable... Al que conectarse... Cosa que si tuviéramos... Unos Airpods... O algún familiar de ellos... Eh... No podríamos hacer... Verdad... Juego de Spectrum... De Spectrum... De Spectrum 16... Donde comenzó todo... Porque lo de Big 20... Anda que no son feos... Los condenados... En realidad a Canon le flipa... Bueno... Pues vamos a ver... Que nos trae este... Pic... Pic... Sí, sí... Luchapos... 16k... Nada más y nada menos... Sí... Se sacaron a la venta antes... Eh... Antes que los de... Perdón... Como antes... Ay... Me estoy... Contradiciendo... Lo que he dicho al principio... Salió al mismo tiempo... El modelo de 16... El de 48... El que tenía menos pasta... Se compraba el de 16... Y más adelante... Lo podía ampliar a 48... Y el que tenía ya... Toda la pasta del mundo... Se podía comprar... El gomas... Tradicional... De 48k... Bueno... Vamos allá... Eh... Alberto... Tu tuviste el de 16... No me jodas... Pensé que no se llegó a vender en España... O tuviste el de 48... Bueno... A ver... Info... Porque necesito... Que este me refresque las teclas... FT... S... I... W... Si no te gustan... Te jodes... Eh... Mmm... E... E... F... T... S... W... I... E... Y... Bueno... Venga... Tanks... De Don Priestley... T clo... T бо... T clo... T clo... T clo... T clo... T clo... Como os dais cuenta... En este... Eh... Que era FT... ¿Verdad? Se sube la altura del cañón O sea De hecho, este se llama 3D Tanks Bueno, 3D, en fin Pero curioso Es un poco como Esas fases del Raid over Moscow Y el Beach Kid Que pumba Ah, fallé Lo cachondo Ese de ahí se va a encallar Ahí está Pero hay que rematarlos Porque si se queda en la torreta bien Oh cielo, me han dado Owen dice que se dejaba el presupuesto en Kenstones Que se terminan tronchando Por supuesto El teclado de Catronics Ah, yo tenía uno que era una copia de escala De Catronics Que era el Multifunción 1 De Investronica Era igualito, igualito Que el de Catronics Pero tenía Un joystick Separado Y tenía un Un pequeño altavoz Con su potenciómetro Y la verdad que me molaba mucho Luego le conecté el Disciple Pero bueno El Disciple luego se lo metí al Plus 2 también Anda que no molaba cargar las cosas de disco Así en En dos segundos Volando Estás ignorando Ah no, yo he puesto mal HP Ahí está El sonar de las narices Vamos a hacer otra A ver Cambiar tipo de juego Cinco Cinco Y Ah Redefine the keys Hombre mejor ¿No? Vamos a hacer Tradicional El hold se queda Me va bien Espacio No puedo poner Ya me ha quedado claro Vamos a ponerme Ahora ¿Cómo lo remato? Le tengo que disparar Un poco más alto Ahí está Son dos tiros Uno le da la parte de abajo Y el segundo Le da la parte de arriba Primero hay que inmovilizarlo Luego rematarlo A este ¡Ajá! Eso ha molado Le dispara al anterior Para ver ese paso Pero igual vas a palmar Cabrón ¡Ajá! Me ha dado Canon seguro que está grabando En un VHS Para ver Luego Tanto Venga Venga Sigamos con otra cosa Sencillita Esto es de Una compañía Que no he escuchado hablar En mi perra vida Se llama Titan Programs Mirad Que navecita Más bonita Seguro que Mata Marcianos De los de Toda la vida O cielos Por lo menos Se mueve rápido Esperad Creo que Debo hacer algo Hoy Esperad Voy a mover La pantalla Ahí Mejor El chat Me estaba comiendo Demasiado ¿Una sola vida? Ah, no, no Oh, mira Cambia el color ¿Cambiarán los aliens? Espera Otro Otro retoque Ahí Yo creo que Ahí ¿Verdad? Ahí Estamos bien A ver Permiso Telefonito ¿Cambio? 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 Gracias. Gracias. Llegó mercancía. Bueno, si le consideramos a mi hija mercancía. Venga. quiero ver si hay distintos a ver, le abro la puerta de la calle a mi hija bueno, hay un aperitivo para The Spectrum ¿sabéis qué? seguro que no vais a ver estos juegos en The Spectrum hablando de matamarcianos a este le eché unas cuantas, muchas partidas en su momento es un clasicazo de Imagine Software es el Arcadia mata murcianos chiste malo todos los que ya he hecho programa de 48 o de 128 o de 37 a ver, teclas, teclas, teclas espera, tengo izquierda, derecha ahí, espacio otra vez ¿qué le pasa? está un poco tonta en este esperadme esperadme a ver, voy a ver el manual está jugando solo seguramente está interfiriendo el joystick cuando no tenían bien programado el Kingston entonces entonces me parece que falta es encontrar la tecla de disparo me parece que tengo que mirar el manual de instrucciones ahí está QA Alternate Caps Space y Fire Q hasta la P y Trash A y Enter bueno o sea básicamente hago XC QA QA por fin se va a llevar corcho la caja del Defectron madre mía igual le estoy jugando fatal el parpadeo que tiene este es significativo y los colores van un poco como en el Space Invaders os fijáis dependiendo de la altura que está la bueno más o menos ya sé que tiene propulsión pero no es propulsión bueno más bien es un salto hasta una altura X es un esquivín ya lo he usado antes yo siempre he jugado así cada vez que le he dado a la propulsión me mataban más pronto va bien para estas hordas de la planta de abajo pero es rápido no 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 como mi querido Astro Blaster que es de este estilo el que más me gustaba ¿cuánto demonios cambia de? Dios mío estoy de las flechas estas o misiles o lo que naranjas sean hasta las narices ahí ya mariposa abanico lo comía era real la velocidad 100% real este es rapidísimo bueno vamos a ver vamos a ver por supuesto por supuesto hay clones aman salva absolutos clones para parar un tren a ver déjame mirar algo en serio que el Astro Blaster no es de 16K me extraña tanto tipo el este era un estilo de la plaga galáctica si os fijáis ah claro es que los estoy viendo por por año los estoy viendo por año ajaja bueno este siempre me hizo gracia es muy tonto yo lo descubrí pues en la cinta de Lola Tanrur supuestamente era en 3D vean que gracioso como se van los bichos por el escenario aquí hay que escaparse que teclas tenía este oh dios ah 5678 bueno ok si tiene 5678 ¿por qué no me dejan mover? ahí estamos es a lo Android 2 si el 3D Android 2 y ahora el 48 lo he hecho este es cachondo te persigue el dinosaurio ahí está está la primera parte había distintas partes cada vez con más dinosaurios o sea no os penséis que había mucha diferencia es más simple que el mecanismo un botijo este juego pero es graciosón ahora ahora eso sí las portadas oh madre mía las portadas el Mafiax sí pero el Mafiax es de 48 ya eh el Mafiax no lo vais a ver atención a la a la pedazo de mirad 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 qué maravilla de imagen y luego tuvo otra portada yo no sé cuál es peor yo no sé cuál es peor mirad la otra ¡ja! luego tenemos la la versión la versión de Investronica que arregló bastante el tema y ahí se llamó 3D Monstruos ¿Veis? Esto ya es decente Seguro habéis jugado Es más fácil que hayáis jugado al 3D monstruos Que a este No, por supuesto Nos van a tropezar con clones y reclones Como este Frenzy A ver, esperadme Me he equivocado de botón Usted perdone Ahí estás Te molan las 3 Todas tienen su encanto, ¿verdad? Este es un verse Súper simple Más o menos rápido Todo tan pequeño Es más fácil pegarse una hostia contra las paredes Este es de Kixilva Y tienen unas portadacas Los de Kixilva Para mí que se las compraban a alguien Luego no tenían Absolutamente nada que ver con los juegos Pero tú veías la portada Y decías Joder Menudo juegarro Me voy a encontrar No, yo tampoco creo que sea basic A ver Sí, luego Luego Kixilva Pegó un bajón Pero Primero Funcionan bastante las cosas Mirad Mirad la Caja del Frenzy Mola el dibujo, ¿eh? Mola bastante Ahora aquí tenemos Otra Otra de las que empezó Muy a los primeros años Y se forraron Haciendo clones Y Y otras cosas sencillitas Y por ejemplo Tenemos este clon del Galaxians Que se llama Galaxians Un poco asco, ¿eh? Ahora empezamos un nombre genérico Está bastante bien Un poco más lento De lo que tiene que ser La chicharra A tope El otro día Le pasé a Bruno El El enlace Del Último programa Que hice de Anzac Y me dijo ¿Cómo puedes Jugar a tantos juegos? Y Y Y no sé Y no hartarte Y A tantos juegos En una sola misión Y bueno Porque realmente Esto es como si fuerais Mis amigos Que venís a mi casa A ver los juegos que tengo Yo siempre considero En los directos así Con la diferencia de que No os tengo que dejar el mando Jajajaja Juego yo solo Aunque algún día Podemos meter el Cailera Y a lo mejor alguien se anima a jugar Contra mi en directo Algo No, no estoy horas con ningún juego No, por eso, por eso Que mis directos duran horas Y pongo muchísimos juegos Eso es lo que le parece increíble A Bruno Aquí ¿Quién no ha jugado con este? Además venía la caja con el Spectrum Y es ¿Quién no se acuerda de esto? Horacio Va a esquiar Claro que sería lo que hacíamos La mayoría Para velocidad esto, o sea Por Dios Ahí, a ver si bajo Este Froger Froger de locura Eso mola Eso de que cambien de carril los coches Y de que te cobren cada vez Por lo menos me mandan abajo Las vidas duran tanto como nuestro dinero No money, no ski Venga, otra vez Bin Software que se extenderían Por bastantes años Gusto, ahora estoy actualizando Mi base de datos de Game Boy Y joder la cantidad de juegos Que hizo esta peña para Game Boy Y para Ness Y para Ness Y para Ness Tiffany ¿Qué te pasa? Me gustaría cruzar Esto veo que tiene una versión retocada para una plus Por supuesto la versión en español de Investronica Buenas noches Buenas noches Chesaes ¿Qué tal? Aquí es donde se ignoran perras que lloran No Perras que ladran Estefanía de todos los santos ¿Qué demonios quieres? Por fin Esquiando Volaba Los saltitos que pegaba uno Acrobacia Tiffany Tiffany ¿Qué te pasa? En serio No se va a callar hasta que vaya Sabéis, ¿verdad? Que no se va a callar hasta que vaya Quiere jugar a la consola ¿A la consola Spectrum? ¡Ja, ja! No, no Ese... Ese... Ese ruido es... Es de defensa Me estará defendiendo De su sombra De un cojín que se cayó De un... De un sofá Ese tipo de cosas Peligrosísimas ¡Ja, ja! Tifa ¿Qué pasa? De un sofá ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Claro, y si y bueno, y luego tenemos Su Pac-Man, su generis, que salió el mismo año Que es este ¡Hungry Horus! A ver Supuestamente comemos galletas, creo Aunque parecen estrellas judías Está bien, un Pac-Man con varias pantallas interconectadas Y que los enemigos vienen de las otras pantallas Eso sí es original un rato Ahí me quedé encerrado ¿Qué cojones hago? Te flipan que tengan 40... ¿Verdad? No, no, estos son... Un milagro Bueno, los de Coleco eran del mismo año, eh Ojo Yo creo que son muy parecidos a un juego de Colecovision Con peor sonido No sé por qué estos Los enemigos me recuerdan a Tejero En el juego del golpe Horacio podía ser un... sí... Un animatronic Os acordáis del juego del golpe Bueno Este era Un clon del Asteroids Que tenía voz No se entendía un cuerno Otro juegazo de Quicksilva A mí me encantaba Este también lo tenía Seis El golpe ¿No conocéis el juego del golpe? Era un Pac-Man Tenía varias fases Luego lo ponemos Eso supuestamente era Meteor Storm Meteor Storm No tiene vectores Como fijáis Este es La nave más fea La nave más fea La portada del golpe Sí Fue uno de los tres juegos De Software Center Lo podéis Podéis encontrar Un análisis Exhaustivo En... En mi blog En una de las entregas De los patitos Ceos Del software español Eso es oportunismo Y no tonterías Claro que Años después También El primer juego De gran hermano También era un Pac-Man En los 90 El juego de PC Bueno Este habéis ¿Para qué enseñaron más? Este otro matamacero resultó bien hecho Rápido De Vision Software Factory El juego de lecciones generales Es tremendo 6-7KM ¿Qué clase de teclas son esas? Bueno Pues no están tan mal Si el fuego es O El fuego El fuego no me convence De tanto Pero ¡Ajá! Suavidad De código máquina ¿Cómo se nota? Dios mío Se nota A la legua Lo que está programado En Assembler Si el lecciones generales Lo sacó Micro Hobby Lo vendió en los kioscos Era parte de su Línea Juegos y estrategia Que traían Juegos de De estrategia Traducidos Todos esos de CCS De Argem De Tal Yo tenía un amigo Súper aficionado A los juegos de estrategia Se los compraba toditos Pero él tenía Amstrad Le jodió Sin igual Que El lecciones generales Fuera exclusivo De Spectrum Mira que Suavidad Tiene este Es difícil Tío mío Como cagan Disparos Aquí la peña Tres me quedan Pero Dos Uno A ver Ah Eran dos Ahí está ¿Qué tengo que hacer? Subir o bajar ¡Oh! ¿Qué os parece? ¿Qué quiere? ¿Arriba o abajo aquí? Cinco anuncios Sí, sí Y luego No me dan Un puto duro O sea Sí, pero no Primero jugador De Steve Turner El señor Que empezó Haciendo juegos Para BBC Y luego Los portó A todos lados El creador Del Quasatron Y del Ehm Uridium Uibu E? Ey a ver creo que este que esté lentito pero que se le fue la mano la cantidad de sigue programando a día de hoy y 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 matar. No, 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 espera Alberto, espera. Este está muy bien hecho. Este tiene, se pueden cargar más túneles distintos desde cinta. ¿Keystone? Pues cashif, a ver. Ahí está. Y... Medium. Medium. Yo estoy jugando con yo estoy, ¿verdad? Sí. Medium. Me da el efecto de moverme. Es original. No me falta encontrar la tecla de disparo. No está mal. No está mal. Aquí tenemos ya uno que ha empezado siendo una copia de Berserk. Esta es la copia de Berserk. Primer juego de Costa Panagy. sin 3D. El segundo era mucho más sofisticado y ya era para 48K. Este empezó siendo para 16. El segundo es el juego para Android, sí. Para la versión 1. Venga, HP0, vete a buscar la hamburguesa. Que no te encuentre nadie que te pegue. Es como el vídeo ese de Murcia. Dios mío. ¿Lo habéis visto? Qué bárbaro. La que se lió. Eso de las hileras. A ver, una cosa. Quiero ver. En joystick. No sé. Bueno, joystick. En realidad. Si pongo joystick. Debería poder jugar con este. Venga. Venga. ¿Qué pasa? No tengo el Autoload. No, no tengo el Autoload. Ahora ya está. No tengo el Autoload. No tengo el Autostat. No tengo el Tatto. Es una especie de Berset, pero con la particularidad del tema de los muros, que es, la verdad que es una caña. Nos vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar. La pantalla es distinta. Este es un flipe que sea un juego de 16. ¿Qué valía esto en la época? Ahora voy a ver si en la caja está el precio. No creo que haya sido 10 libras, o a lo mejor sí. En España 3.500 calas. Ese era el precio de antes de la bajada de Herbe. Si tenía suerte alguno de estos, cuando eran más viejos, te los encontrabas en las gasolineras. Depende de la editorial. Los de Quixil Basolía no están las gasolineras. Yo me compré un Shadow, que para mí es mi juego basic preferido de toda la vida, en una gasolinera. ¡Qué gran amabilidad que con nuestro sacrificio se muere el robot que nos choca! Por lo menos... Joder... Uy, esta tercera va a ser difícil. A menos que los vaya jodiendo cuando pasen. Ahí está, venga. ¡Venid, venid! ¡Arrr! Se me escapó. ¡Venid! 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 este está muy bien fijaos lo variado que es tiene su gracia todo eso de que nuestro androide no pueda disparar hasta según que distancia el tema del alcance de la bala y luego lo mismo con los ladrillos el segundo es parecido pero había que licuar a una especie de gusano gigantes mira cuanta peña hay aquí por dios no el podcast del que habláis seguramente es cinco duros o bueno el mundo del efetrum también lo han hablado de aquí no paso ya os dais cuenta verdad porque porque no se como cuando lo voy a hacer porque tengo que ir ahí a agujerear volver bueno ese fue androide one y aquí otro hablabais que el el matamarcianos que era rápido la arcadia esto es velocidad esto es velocidad el astro blaster de john edwards es frenético este como caga balas nuestra nave mola los enemigos tampoco se quedan cortos ese es una nave se van las se van las vidas en un suspiro os lo puedo asegurar eh pasé esto es un bullet gel ese solo había que sacarse en medio bueno es que es jodido como habéis podido ver es jodido este siempre me hizo gracia es un juego muy tonto pero es el de liberar a la chica buscando buscando las letras a ver como era esto era a ver es j va con la b ahí está c con la o q con la r ee ee g 9 con la h simple x1 otro casual que podría estar para móvil perfectamente dc 0 m l y y d no ee 8 4 y z 3 p 2 he sacado una página pasatiempo verdad que sí aquí tenemos a los grandes grandiosos señores de rare cuyos primeros 3 4 juegos eran de 16k empezamos con cookie 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 para mí el más jodido de todo lo que sacaron a sembrar cien por cien rapidísimos venían de regalo con el espectro ah parecían recreativas se notaba que esta gente venía de recreativas porque la verdad que la jugabilidad es la misma es todo simple esas animaciones de paso de fase se nota que esta peña hacía juegos de arcade el día que les dediquemos programas vamos a empezar por las recres que son 3 o 4 no creáis que no a ti no te vinieron yo tuve el super pack sinclair que venía con este el jetpack el luego venían los de zion venía el tenis el fly simulator el checkered flag la caja de 800 exacto y luego cosa inútil es que nadie quería como el boot 3D el ajedrez el ajedrez la verdad nunca la perra había jugado con el ajedrez los horas pero estaba bien era un pack muy completito y las super horizontes quien no ha jugado con los horizontes o sea quien no ha cargado el horizonte y se lo ha tragado entero la primera noche que tenía el espectro y hasta jugaba con el breakout ese que tenía oh pobre a 37 otro otra maravilla de los 16 cas es este DJ cuya impresión de 3D está absolutamente lograda y bueno ya sabéis en que se inspira verdad en la carrera de las motos del retorno del Jedi 3D Y ya está. ¡Uh! ¡Cómo ha pasado! Ahí entre la arbolada. ¡Madre mía! ¡Joder! ¿El retorno de Y de qué año es? No creo, ¿eh? No creo por un detalle. Y este es del 83. Este es del 83, no del 81. Además, fijaos en algo, chicos. Fijaos en algo. Lo que aquí en el juego es una moto normal y corriente, mirad lo que era la portada. Es la moto del retorno del Jedi, copiada con todo descaro. ¡Homенно! E'ar만 acallamos. ¡Homوت! Y vamos a tener herramientas. ¡Horzamos! 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 Por supuesto no vamos a dejar de tener Algún Pac-Man Como este Ghost Revenge Micromanía No tiene nada que ver con la micromanía Con nuestra difunta Micromanía Pero está en majete No es el Pac-Man de Atari Soft No es el Pac-Man de Atari Soft Sí, no, evidentemente el juego Este además La portada La portada de este la hizo alguien en su casa Mirad 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 que es esto, por Dios Aquí tengo otro Pac-Man A ver cuál está mejor Vamos a poner este otro también Venga Gnasher Gnasher Muy básico Está bien de sonidos Pero no, no Molaba mucho más el otro Y hablando de portadas caseras Hablando de portadas caseras Esperad que veáis esta, por Dios Mirad que esta portada Esta chavolia lápida No sé Está bien, pero a bruscote comparado con el otro Recorsa Aquí obviamente El loco Tenía que aparecer en algún momento El loco Jeff Minter Con su Grid Runner Versión para Spectrum Anteriormente había salido en BBC, creo ¿Cómo arranco? Mira que a lo mejor lo he colgado al poner joystick Parece que lo he colgado No, no lo he colgado Solo que no sé con qué arrancar A ver ahora Ahí está Es una variación del centípede Como podéis ver Solo que con dos naves Jodiéndome Desde los lados Siempre con esa velocidad Que tenían los juegos Jeff Minter Aunque aquí no está hecho por él Pero bueno Y estrenando cosas Bueno, clones Aquí tenemos Este Dick Duke Más o menos Bastante majete Yo lo tenía en la Load and Run No No os puedo decir Cómo se llamaba Pero seguro que no A Hard Cheese Ratones Los ratones son los enemigos Esperad Joder Dejadme moverme O no funciona el joystick No Otro que no tira con el Kenzo Venga Venga, matame Pem, pem QA O PM ¿Y pa qué quiero otras teclas? Joder Joder ¿A qué tralla vienen? ¡Por Dios! Ay, me ha caído encima Lo del Jar Lo del Jar En el nombre Está completamente justificado Y ahora Ahora ¿Qué tengo que hacer? Madre mía Madre mía Del Del Gran Scramble Pero si La agarra de las Malvinas A ver Con qué teclas era este A lo mejor es con joystick Que tengo suerte ¿Tocban era 48? Esperadme Manual Teclas 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 Me tienen para caídas Me tienen para caídas A mí Parece una tontería Pero a mí me encanta Cómo está hecho el mar Ahí me han terminado Los Rockets Y ahora Otro en 3D Era este Haunted Hedges De Micromega Que era bueno Un Pac-Man Un Pac-Man Fijaos que Aquí Lo que se Define Es En teoría El nivel de inteligencia De los fantasmas P Z Hay que teclas Más raras Tío Voy a cambiarlas Con permiso Hola ¿Me he colgado? Vamos a cargar en 16 Uy es un load code Bueno A ver Madre mía Para acordarme Cómo se escribía Lo ad code No 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 Espera Hacer algo Hay que cargar en 16 Bueno Entonces 2 Change case Write Let Por si acaso Y Y Eh Joder Aniquito Star Aniquito Star Venga Que no tenga nada que ver con estas Pues no sé No tira Uuuu Uuuu Todo lo que hace es definir Eh ¿Qué dice Alberto? Mirad Otra Os pongo Otra tronada Otra Otra tronada Gemminter Ah no 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 os lo puedo poner Porque este es de Se me ha colado Este es de 48 Vamos A Otro Horacio Quizás el menos conocido Horacio de las arañas A ver Con qué Quieto Quieto Parado Ahí Eh Eh Que saltes Que saltes Choque Un Qu Qu ¡Suscríbete! mucha gente siempre pensó que Horacio era manco, ¡y no! lo que le sale es la cola ¡Venga, baja! ¡Baja, cabrón! ¿Cómo bajo? ¡Aaah! El título es de Lo no engaña hasta horas y ahí arañas aquí mi juego preferido de 48 de perdón, de 16 el jetpack de ultimate que gran juego es este he dicho Kenston me estás ignorando, tío ah, tengo, tengo, perdón a ver esto sí es suavidad, rapidez es otro que parece una recreativa de la época esa inercia qué bien programado que está el cabrón es el cabrón que está el cabrón que está listo que está listo que está listo de la época de la época que está listo Esa secuencia... El despegue mola muchísimo... Vale, 83... Joder... Como os digo, es muy recreativa todo... Aquí están los... Esos bichos repetían en... Repitieron en tres juegos por ahí... Eso que venían ahora... Los muy cabrones... Salían aquí... Salían en el cookie... Y salían... Creo en el... Iguales sacos... Pasadena. Ex pop sin estábiley... A la clase organisation... Okey... Remove... Comentar... Justlo sin... Oseo... Slos high... hoy no me va a saltar la alarma youtube de copyright de música no no más le vale aunque a veces saltan con unas cosas más tontas jerónimo este sale también en cartucho o sea micro drive esa cinta magnética continua que se estropeaba pero se estropeaba dios mío yo creo que en el único sitio que he visto un micro drive en una tienda ha sido en una sinclair store sinclair store que por cierto en los 90 seguía existiendo aún en madrid con ese mismo nombre cuando estaba en superjuegos no solíamos ir con may a la sinclair store acerca del corte inglés de goya 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 y deb Como molaba como explotaban éstas, parece que estén rellenas de gas Suena a pedo Son muy buenos los efectos de sonido, cada cosa suena distinta, os fijáis Venga, última vida Éste era desesperante Muy desesperante A ver Eh, ya pausé ¿Qué he hecho? Oh cielos, te gato Z Symbol shift space z ¿Qué es esta? Si no lo sé Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Con el Fantastic Voyage! ¡Me ha jodido el cabrón! Estaba también en la Loa Tanrún. Aquí tenemos otro juego de Mike Richardson, de los primeritos de Darrell. Un poco raro. ¡Jungle Trouble! ¡Suscríbete al canal! 5, 6, 7, 8. Ok. 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y cómo salto? ¡Qué bien animado que está! Sí, el... ¡Claro que sí! Es como la recreativa saltarzan, pero partida en pedazos. No me gustaría saber... Tiene que haber un salto por narices. Las instrucciones son mencionadas. 5, 6, 7, 8. ¡Qué raro! ¡Oh! Mirad, os voy a enseñar los mapas de cómo diseñó el juego. Mirad. Mirad. No. Eh... Esta. Por supuesto, hecho a boli. Mirad, los cocodrilos. Y el código... ¡Mola, eh! ¡Mola, eh! Una vez... Las instrucciones... La instrucción es... 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 9. 6, 7, 9. 6, 7, 9. 6, 7, 9, 10. Bueno, cuál es la... 1. Ah, la... 9, 7, ok. 8, 9. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16 Blそ 22, 15, 15, 16, 20, 17, 17, 15, 15, 16, 15, 15, 15, 16, 17, Sna 17, 15. Me comió. Esto es donde salto, desde aquí. Son estos saltos hacia arriba, pero oye, ni caso. El comeback link que ahora estaba leyendo aquí, que supuestamente es la segunda parte del Harrier Attack. Urioso, ¿verdad? Otro supuestamente en 3D, entre comillas, era este Lunacrafts, que oye, ni menú ni nada a lo bruto este, ¿eh? Este empieza a jugar así nada más cargar. De micromega, exacto. Es como que hubieran pillado el motor del Deep Chase, pero a lo triste. Como decíais antes, este tampoco os miente. Este tiene luna y tiene cangrejos. Ah, este, este, este me parecía curiosísimo a mí. ¿Os imagináis un juego que, además de ser un arcade, os enseñara a programar en Basic? Bueno, pues algo así debieron pensar cuando hicieron este Micro Mouse Go Debugging. En el que, llevando un ratoncito, tenéis que recomponer líneas de Basic. Sí, sí. Así como suena. Suena raro, ¿verdad? Originales. Tengo la N. Ahí. La E. R. Asterisco, asterisco, asterisco. Tengo que matar ese asterisco. Ahí, un... Igual. ¿Dónde falta el igual arriba? El asterisco, la K, la O, un 2 que hay por ahí. ¿No dirías que no es original este? ¿Eso es lo que hace ese listado que acabamos de restaurar? Está la O, la O, la O, la O, ahí ¡Que me pillan, que me pillan! Una E, una A Una T Es muy simple Pero es educativo al mismo tiempo Es, 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 muchas, es Esa es la E de aquí O cielos O cielos, o cielos, o cielos, viene por mí Bueno, ya me molestáis, tíos Ahí está Ahí me han dejado una E ¿Verdad? Una pedazo de idea Es una pedazo de idea Aquí tenemos el primer juego español para 16K Que, como no, venía de la mano de Ventamatic Estaba tecle... Tenía su truco Porque en realidad es un juego tecleado De una... De una revista inglesa O sea, un poquito de... Pero vaya Es una especie de Batman Que no sé con qué tecla funcionará A ver... Para ir más simple Ponemos la receta de Chris Y listos Mírate, es que es el Batman Es igualito El cabrón Pero con otro mapeado Con el mapeado de memoria Que finaliza Mírate, es que es el Batman Que Me Marcha Es supporto Me Marcha Las personas Me Marcha Sube es mucho mejor el de océan pero el océano es de 48 así que bueno si alguien tenía un 16 cas es una pseudo conversión pseudo aceptable del baggy man claro es que la recreativa era así cuando iba cargado aquí dice alberto que lo que se ralentiza cuando va cargado con la bolsa era la gracia iba mucho más lento aquí os pongo uno que yo también tenía y este recuerdo perfectamente haberlo comprado en un kiosco es como un patrón pero hecho de memoria porque digo hecho de memoria porque no es un patrón pero quiere ser un patrón pero bueno mejor que lo veáis para que me tengáis para que me entendáis a ver esperad si encuentro las teclas es un patrón en el que no se avanza o sea que esta gente mezclaron un galaga un galaga mezclaron un galaga con un patrón es muy curiosa la idea es muy curiosa que fea esa nave y esos misiles que vienen básicamente es el típico matamarcianos por oleadas un wave shooter de toda la vida pero con obstáculos a lo un patrón y bueno es como que la nave en un patrón se hubiera metido en otro juego en otro tipo de juego si no te echo un código máquina y eso pero a ver si hemos otra fase y todo el rato igual pero bueno que queréis que queréis por 16 este es uno de los primeros juegos de los tronados de automata si queréis juegos raros buscar los juegos automata os puedo asegurar que no vais a ser sentiros nada decepcionados empezando por estas cosas y terminando por el deus ex machina este bueno digamos que es el más fácil esperad me va con este ahí este es morris meets the bikers ah ah Y no, que se me paraliza, se me paraliza Ahí está Como podéis ver los objetos son absolutamente aleatorios Venga, muévete A ver, y las motos Casi ¡Uppi! Del Deuser Machina Spectrum Es el que sincronizaba la cinta con la voz Que es una absoluta fumada Y en Spectrum se cascaron cosas como My name is Groucho and I wanna fuck cigar Por ejemplo Si flipáis con las cosas Con las cosas que se podían hacer en 16 Tanto que voy a comprobar que esto de verdad es de 16 Flipad con esto, señores Con la mejor conversión de recreativa jamás hecha en 16 Este es una maravilla Y es de 16 Es de 1983 La versión de Amstrad es mejor aún La versión de Amstrad es casi casi Pixel perfect Espera a ver si hay Podió Me gustaría encontrar el fuego Manual A ver, esperad Enston A gente O sea, a ver A ver Verdad Es increíble Estoy jugando peor que he jugado en mi perra vida Ya A ver Vamos a poner Kenston ya Ahí está Yo durante años pensé que esto lo habían hecho, no sé La gente de la recreativa por ahí De lo bien hecho que estaba Desde luego El fulano que lo programó Una sola persona Debe haber sido un fanático de la recreativa Pero De aupa Es mucho mejor que el megafenes de Dynamic Programado En el 92 No Sí En el 91 Por ahí Está prácticamente 10 años después que esto Los pájaros estos Les salieron un poco pochos Los pájaros 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 las manos que tienen la barrera definida hacia arriba y es fácil darle por equivocación con joystick por lo menos mirad el colorido que tiene todo no, el mea fenex no es tan bueno como este con mea fenex además pasa algo raro la mayoría de versiones de esta vez tienen fallos de colisión y no cualquiera, gordos luego tienen fallo de control si está el segundo formador conectado el primero hace cosas raras o sea no sé, es como que se programó con muchísimas prisas otro pinball de Sagittarian Software muy pero que muy bien hecho para la época también seguro que os tiene que sonar este sí, estaba en la loa Tanrón por supuesto y lanzar bola 6-0 la mesa es simple pero que está hecho de narices el único problema que tiene es ese agujero tremebundo para que se cuelen las bolas pero mira que físicas más buenas tienen lo tendrías de loa Tanrón como todo el mundo el primero lo he hecho en 16-9 ¿verdad? estaba en la primera cinta de loa Tanrón que creo que es la que creo que es la que compramos todos en algún programa sería divertido ir cargando las cintas de loa Tanrón y a ver si adivinamos que juego nos sale ¿qué os parece? molaría ¿verdad? así programa sorpresa además de loa Tanrón nos perdimos en España una época maravillosa porque como supondréis la revista continuó muchísimo más años en Italia que es de donde originaría que en España y cuando les empezó a tocar mucho las narices la policía entonces empezaron a buscar programadores que les hicieran juegos y hay algún que otro juego muy pero que muy curiosón en la loa Tanrón italiana llegaron a ser una revista única y exclusivamente de contenido propio imaginaos ¡oh! loa Tanrón ¿quién iba a pensar? ¿quién iba a pensar? ¿verdad? pues sí ahora le toca el turno al... otra maravilla de... los chicos de... Ultimate este no era ¿os acordáis? hay un spray para cada tipo de bicho no es ese ¡el amarillo! Raúl, el amarillo ¿no? no me jodas no es el amarillo entonces el azul ese marcador tan característico esta peña este es casi casi un tower defense si os fijáis un flower defense mucho antes de que existieran los tower defense aquí solo tenemos un... un tipo de bugs así que... sin e ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A chupar a la madre naturaleza! Bueno, de hecho es lo que estáis haciendo. O sea que es mejor poner los dos en el mismo lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! El nombre que a mí siempre me marcó de Loa Tanrún... A ver quién se acuerda de qué juego era La Casa de Jack. Ni siquiera se molestaban en ponerlo en castellano. ¿Quién se acuerda de La Casa de Jack? ¡Suscríbete al canal! Hay pantallas que los que hicieron la versión en castellano, los que tradujeron, no tuvieron tiempo o lo que fuera de traducir todo al castellano. Y hay pantallas que están en italiano. Y te descojonas vivo. Te descojonas vivo. Porque yo me acuerdo de repente... Yo tenía un amigo que era un bestia, que se terminaba el Manic Miner y tal, y con el Chesed Willy avanzaba muchísimo. Y estábamos jugando a la versión de Loa Tanrún y llegamos a una pantalla y nos encontramos con... ¡Jack la Meta la Riscosa! ¡Qué naranjas es esto, por favor! ¡Jack la Meta la Riscosa! Se podía acabar, no. Tenía el bug, si era idéntico. No iban a arreglar nada. Venga, una cosita de coches de... ¡Zor Emi Video! ¡Sí, sí! Lo mismo que se acaban las películas. ¡Zor Emi creo que era Paramount! Al principio. ¡Juego de coche! ¡Eh, eh! ¡Qué raro! ¡Qué raro este juego! Se mueve la pista, pero no se mueve el coche. Es extraño, ¿verdad? ¿Dónde está el Nigel Mansell? ¡Con los de 48! ¡No te jode! ¡Sí se tuvo hasta la versión de 128K! ¡Esto es rarísimo! ¡Este es rarísimo! ¡Vean! ¡Vamos a ver un primo hermano de este! ¡De Decatronics! ¡Que es el Speed Duel! ¡Escalarter! ¡Este es de... ¡Sí! ¡Dice que si! ¡16! ¡Entonces! ¡Por qué no arrancas, cabrón! ¡CT! yo estoy ya aniquito continuo venga a uno oh Dios mío, aquí está que bárbaro que clase de 3D innovador y extraño tiene esto madre mía a ver pues es imposible controlar esto madre mía encima tengo vidas epilepsia de game no muy remarcable técnicamente pero ahí quedó la cosa ahí quedó la cosa este era cachondo este me gustaba a mí y también me salió en la loa tan ron es un juego que tiene veis la pantalla está compartida en tres partes bueno, en cada parte es distinto ya veréis me explico es como una especie de tutankamón peces peces Muy simple ¡Ah! Y ahí está el mago ¡Oh! ¡Oh cielos! Estoy sin láser No sabía que se gastaba en láser No sé si pasé o me mataron Tengo la más remota idea A lo mejor había que matar a super arañón Salió un clon más tutankamonesco Aunque este Este siempre me pareció curioso Es el primer juego de lucha Uno a uno que vamos a ver Y lo único que creo que en 16 Sí, hombre, sí, dame instrucciones ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! Simulador de esgrima, que no está mal, oye, que es un juego del 83, tampoco hay que, que sí hombre, sí, que quedo las teclas, ahí llegamos a lo que me interesa, oh cielos, A, S, D, F, G, bueno. Ay, espera, que me he puesto a dos jugadores, me he puesto a dos jugadores, no. Joder con las tres primeras dificultades. Y ahora, ahí. Muy simplón, casi parece un juego de Atari 2600. Buenas noches, Toku, y bienvenido. Ahora, mirad, este es curioso por dos cosas. Primero por la temática, segundo porque es de Digital Integration, que son una gente que terminan haciendo simuladores. ¡Taxi! ¡Flunky, buenas! Estaba calladito. A ver. ¿Cómo que Game Over? A ver. Al cuito, ¿qué? Aquí tenéis el Cresci Taxi. ¡Muy prehistórico! Ah, me he pasado el teatro. Ah, me he pasado el teatro. Ah, pues no te he leído. Sorry. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, pasajero? ¿Dónde estás? Ahí. Aquí estoy inundado en la marea de tráfico. Y, básicamente, tengo que intentar llegar a donde están los pasajeros sin chocar. Joder, es difícil este, ¿eh? Antes, antes he logrado coger a uno desde pura churra. Bueno, ahora, ahora, si no me da nadie por el... La parte trasera del coche. Voy a poder coger a ese. ¡Ay, no! ¡Se ha ido! ¡Cabronazo! Ahí hay otro. ¡No te vayas todavía! ¡No te vayas, por favor! ¡No te vayas todavía! Ahí te tengo, al teatro. Madre mía, el tráfico que hay en esta city. ¡Ah! He pasado el teatro. ¿Cuántos somos? ¡17! Parece mentira lo tarde que es en España. Y estáis felices de la vida aquí conectados. Bueno, es viernes. Tampoco pasa nada. Mirad, otro juegico de la Loa Tanrón. Es el Trusta. ¡Trusta! Este. Raro de cojoncillo. Jaja. Mi belleza. Vamos a hacerse apelada. Bueno. ¡Eh, eh, eh! Además de esta bonita demo que no lleva a ningún lado. ¡Ahí! Hay que empujar esto y que caiga los de abajo. ¿Hay uno? ¿O no? No. ¿Cómo era esto? ¡No! ¡Por en medio! A ver. A no que es imposible que caiga en medio. ¡No lo podemos matar a menos que les tiremos rocas! Bueno, no es nada fácil esto. ¡Madre mía! ¿Cuántos sprites hay aquí? Muy recreativo este también. Pero el ruido es un poco pesado, ¿eh? Un poco pesado. ¿Te está gustando el juegico? ¡Ah! Venga, que queda. Bueno, no. Uno, dos. Es que depende de los huevos. ¡Ahí! ¡Ahí, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, supermanco! ¡Muy bien, supermanco! Oye, que hasta los números están animados. ¡Qué curradilla! ¡Qué curradilla! La portada de este... Bueno, podría ser peor. El juego de Software Projects... la portada es... ¡Esta! Ahí tenéis Trusta Trusta Y otro tremendamente conocido Al cual le tienen una cierta Ah no, espera Que este me he dado cuenta No No he hecho nada El cuarto juego de Ultimate Para 16 Y ahí ha hecho el Ese de la carga Es este Trans Am Que es, no sé Una especie de Rally X De Namco, pero A tu puñetera bola Puñetera bola porque puedes ir Por donde te dé la gana Básicamente No, ese era Tenemos mapa Estados Unidos Ahora es de noche En un punto de vista mehr Y ¿En qué? Quite En un punto de vista Vamos a ver Con una Comunicación miran millas aquí no hay que chocar con los letreros se me parece un poco el rally x es como si fuera rally x pero a campo abierto hemos llegado al final del mapa veis me empuja tu cabrón vuelve al mapeado otra cosa muy curiosa de esos que tiene varias fases era este que la loa tan runeatron simplemente o sea imaginaos le ponen un nombre para no tener problema de copyright del todo en decatronics y le cascan una m y la loa tan rune que se la trae al pairo no le vuelven a cambiar la m por la n venga ya jajaja 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 es uno de esos multifases raros raros productos de vaya usted a saber que fumada hay que ir tirando estos ahí en medio que es la forja si lo logro claro ay dios mío a ver tengo una receta x por aquí y voy a usarlo hay que echar ahí este me vino no en la loda tan ron me vino en el stars era como la prima de la tan ron pero venían menos juegos y venían cosas de utilidad y todo eso lo está código máquina estarán las tres no esto es todo el rato igual fue menudo coñazo de juego otro juego de decatronics un poco al estilo de los game and watch es este apple jam que como podéis ver tiene dos teclas 5 8 exactamente qué hay que hacer aquí no 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 Porque se no suben las ratas, creo. Las ratas suben con cualquier cosa. Se engordan también. Ahí escribe una rata. Ahí está. ¡Ay, sangre! He aplastado una rata. ¡Ah, es que hay que aplastar las ratas! ¡Oh cielos! Ahí está la abeja. Hay que meterse... ¡Ah! Con cada cosa hay que meterse en un sitio. ¡Es muy cachondo! ¡Es muy cachondo! Imaginaos un juego que se controla con dos teclas. Pero... Está muy bien eso. ¡Demasiado gordo! ¡Ja, ja, ja! Estos son juegos del 84 ya. Obviamente. ¡Ha! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ve! 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 Sí! ¿Qué pasa? Y para terminar con uno de esos juegos muy divertidos y muy adictivos de Arctic, también muy recreativa. Es el Mr. Wong's Looping Laundry. Una especie de BurgerTime. Pero con poner la ropa a lavar. Es el BurgerTime del... del... Fijaos lo estereotipado que está esto, por amor de Dios. ¡Eh, eh! ¿Qué tengo yo este? Ah. El chino de la lavandería. Conste que en Estados Unidos no es nada estereotipado. Si hasta las películas de Marvel tienen... ¡Tiene lavandería en los chinos! Es mío. Vamos a poner a alguien que sabe jugar de verdad. O sea, yo no. Alguien que jugó. Fijaos que solo mueve los pies. El chino. No. 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 que hacer que tirar las ropas ahí ah, vale venga, para arriba, para arriba, corre, corre, corre que llegas a mí me molaba el de océan de los platos el Mr. Ching que creo que era una copia de un juego MSX ese que había que poner el plato en la parte de arriba del palo y mantenerlo así que no se cayera hablando de juego protagonizado por chinos vestidos de chinos desde luego los enemigos parecen salido del BurgerTime ah, ahí gastó lo que fuera Star 4 esta HamburgerTime que tiene como la pimienta ahí está y ah, se repite pues la lavadora es de adorno entonces definitivamente y bueno señores para cerrar para cerrar el programa vamos a saltarnos las limitaciones de Cash y vamos a poner el juego del golpe ahí va atención empezamos bien no utilice break pues destruiría el programa ¿qué quiere decir eso? que está hecho basic pulse pulse cap shift conjuntamente con cap block tecla 2 y cuando tenga C pulse enter o a ver voy a utilizar break no, no lo he destruido nada a ver eh como hacía el C aquí café con cablo café ahí la peli del golpe no, no este golpe mira la mira la portada mira, mira ese golpe el señor Pacman tejero con bigote ese este juego no pretende ser más que un pasatiempo un juego no quiere haber en él intencionalidad política pues no la hay no hay aprovechamiento de la gente el más fervoroso fervoroso respeto por la constitución los organismos del estado y la corona joder lo mejor la digitalización yeah tiene la digitalización por la caricatura tienen su gracia que os parece az o p ok que os decía el otro juego madre mía esperad me está detectando algo hola ¿sabéis qué? parece que es mejor tirarle receta que se siente coño mientras este tira solo voy a atender el teléfono no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, nos hemos perdido un que se sienten coño Mira, 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 mira ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El único juego que termina mal Aunque lo termines ¡Y aquí empieza otra vez, señoras y señores! ¡Ja, ja, que maravilla! ¡Qué maravilla! la fumada que os decía de automata antes era esto ya no he despedido pero me dio gana de poneros el my name is Graucho my name is Uncle Leonard Graucho you win a fat cigar así se llama esto del zumba de Melcruche ahí está Graucho Marx esto es una aventura conversacional eh ojo pero tenía cosas animadas esas cosas del basic y habéis visto las portadas que tenían los juegos en el 83 mirad la pedazo de portada que tiene este juego pero en serio mirad lo que es que os parece es brutal es una portadaza es una portadaza es una portadaza bueno señores y señores pues ahora si ahora si terminó nuestro programita de hoy dedicado al espectrum 16 cas que haremos el miércoles que viene no tengo ni zorra idea no tengo ni zorra idea lo que si es casi seguro es que la semana que viene habrá retro paper así que bueno nos veremos algún día entre medias de semana con retro paper que tampoco tengo ni idea de que va a ser así que bueno os recuerdo que tengo un juego para sortear y aún tengo que plantarme y ver como naranja lo sorteo pero no os preocupéis que está ahí el juego es el Tower 57 que es un juego de PC muy muy al estilo del Chaos and Shine de Amiga es un juego muy bonito y tengo tengo una una key de sobras así que ese va a ser el juego que sortee y nos vemos si Dios quiere la semana que viene disfruta mucho jugad a todo lo que podáis y bueno ya sabéis la vida es breve hay que jugar todo el retro que se pueda luego si sobra tiempo los juegos nuevos pero hay tanta cosa vieja por descubrir que joder no hace falta las cosas nuevas ¿verdad? venga chicos nos vemos hasta el miércoles de la semana que viene bye bye adie adieu adieu di no tengo dinero naj but tanto 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 ¡no! loca s o ¡Suscríbete!